¿Estás bien? Y al parecer Ben también. Sí, y es un completo soquete. Todos los son. Soquetes que pueden pelear. Miren, al siguiente que diga soquete recibe un puñetazo en la garganta. Soquete. Soquete. Oye, ¿papá te dijo por qué les decía hijos? Porque nuestro padre al parecer prefiere a los Sparrow. Creo que piensa que son mejores. Típico de papá. Así es. ¿Qué tiene que ya no nos quiera? ¿Alguna vez lo hizo? Claro que nos quiere, pero le cuesta trabajo demostrarlo. A veces así son los padres. Pero tienen que comprender que está cegado por esa otra familia. Les dije que era mala idea pedirle ayuda en el 63. Pero no todo está perdido. Lo que tenemos que hacer es unir nuestras fuerzas con los Sparrow. Y debemos apoyarnos mutuamente. Genial. Y así podremos regresar todos a nuestra línea del tiempo. Pero alguien perdió el maletín. ¿Cinco? ¿Dónde está el maletín? Se los dije. ¿Dónde está el maletín? ¿Dónde está el maletín? ¿Dónde está el maletín? Gracias.